Yo soy del Mer Chihuahua, del Mineral de Parra Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india, vestida de sol Brava como un leon herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá, por la adjunta, me pase abajo mi amor Que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalpa Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, Villa Ahumada Y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me destino No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente Noble y leal Ya me voy Ya me voy xa Ya me voy